Se dejó guiar por lo que decían conocidos o amigos como es que Damián es esto, Damián es lo otro O hace esto, como es para ti, como puede ser que andes con una persona así, como, o sea, ¿saben? Damián es lo otro O hace esto del chismerío, pues les quiero decir que a veces me siento un poco raro, a veces salgo a grabar así a la calle sin producción, así como ahorita estoy que esta es mi cara real, así de que me pueden tallar la cara y cero maquillaje, cero pintura, cero producción y la gente me dice cosas horribles de que me veo súper demacarada, que me veo bien fea, que me veo así, amigas, o sea, no todo puede ser perfecto en la vida, no todos lo podemos tener todo A veces tenemos que echar una manita de gato, aunque a veces yo me echo las cuatro patas del gato y pues ya, entonces voy a contarles un poquito y mientras les voy a contar como es que me arreglo yo un poquito para hechizar y para seducir a todos los hombres Si no me siguen en mis redes sociales, vayan por favor, arroba Damián de GC en todas mis redes sociales, yo ya tengo mi cara limpia, entonces voy a utilizar una crema hidratante Hace tiempo conocí a un chico que vive en el norte de mi país, le puse el norteño, me pretendió desde hace muchísimo tiempo y me mandaba mensajes y hacíamos videollamadas y todo, pero nunca me gustó, la neta es que como que se me hacía atractivo, pero nunca me gustó, esa es la realidad ¿Cuál era la sorpresa? Que iba a venir a hacer un viaje y me invitó a salir, pero en ese lapso en el cual pasaron muchísimos meses, pues nos distanciamos, la realidad es que si le dejé de hablar Yo intenté salir con otras personas, él supongo hizo lo mismo, no lo sé Lo que voy a hacer es ponerme un suero en mi cara, para que no tengamos el efecto mazapán, que tanto lo odio, o sea para que la cara no se nos vea cuarteada, al contrario se nos vea naturalita, se nos vea fresca Y pues ya vamos a dispersarlo por todas las zonas que vamos a maquillar, jálenlo así a su cuellito y todo Siempre dijo que yo le gustaba, que le gustaba demasiado mi forma de ser, de ser una persona pues rebelde, de ser diferente, de ser super natural, espontáneo, divertido Para las personas que tienen acné como yo, porque si es una realidad, o sea no voy a negarlo, como ay tengo la piel perfecta cuando sé que no Tengo muchísimo enrojecimiento, lo que vamos a utilizar es un corrector color verde, ustedes utilizan el que más les convenga, el barato, el que tengan a la mano, no lo sé Y pues no alcanzo a ver porque nada más tengo la cámara, no es espejo, de todas formas, si me corta me falta pues ya corto Ahora lo que voy a hacer es empezar a difuminar mi corrector, armaditas así, para que se vaya difuminando, se vaya integrando a mi piel Y no se vean los manchones ahí, resulta amigas que este chico me dijo que iba a venir a la Ciudad de México, que me quería conocer Todo torpe, me dijo que estaba saliendo con una persona, o sea que iba a venir con su ex intento de relación Cuando me dijo eso me enfurecí, fue como ¿Cómo te atreves a decirme que vienes con tu güey? Y ya pues nos dijimos de cosas, eso fue como 15 días antes de que él viniera Yo me puse como loca, histérica, yo estaba en mis días Una semana antes más o menos me empecé a explicar que no salían, que lo habían intentado ya O sea que lo habían intentado salir, pero nunca funcionó ni nada Y que realmente yo le gustaba y que quería salir conmigo, que por favor pues no diéramos la oportunidad aunque sea de comer Llegó el día del Pride y yo lo que pedí era no encontrármelo porque estaba ya que en la Ciudad de México él Y saben, o sea yo toda loca le dije, ni se te ocurra saludarme e ir con ese güey porque yo de verdad me lo desgreño si lo veo Y porque amiga si estoy loca, la neta estoy muy mal Ahí me imaginaba yo en las redes sociales de chava se pelea por hombre, ¿no? Hay un youtuber se pelea por un hombre en plena marcha Afortunadamente nunca nos encontramos en la marcha, pero pues se supone íbamos a salir Dos días después del Pride por fin nos encontramos La base que tengo yo es líquida, es de una marca muy conocida y si me gusta porque es de cobertura total Pero tampoco vamos a abusar muchísimo porque no queremos parecer caricaturas Entonces voy a aplicar como unos brochazos y así hace falta más, ahorita lo voy midiendo Y ahora vamos a aplicar un corrector en mis ojitos, en esta parte de aquí Para que la mirada no se nos vea cansada, nos veamos súper resplandecientes, así fuerte Voy a utilizar este corrector que es así, así, sí Ahora sí viene lo bueno Nos quedamos de ver por primera vez en Parque Delta Te voy a admitir que cuando fui a verlo no iba ni arreglado La neta es que no creía que fuera una primera cita Solamente íbamos a conocernos y a platicar Justamente en el piso hasta arriba, él estaba sentado en una banca esperándome Y cuando llegué y lo vi Ay Dios De verdad me movió todo Este güey también se sorprendió con mi actitud Porque pues de ser una vieja histérica Pasé a ser una persona pues tranquila Que quería platicar, que querían hablar pues una conversación Voy a jurarles que en ese momento sentí cosas súper lindas Que tenía mucho de no haber sentido por una persona así, o sea de verdad Voy a difuminar ahora con mi dedito hacia los ojos Y para la base voy a hacer pequeños círculos Voy a ir subiéndolo como dice mi amiga Luisa Desde la primera cita que tuvimos las cosas cambiaron Y como él todavía se quedaba prácticamente varias semanas aquí Pues empezamos a salir diario Diario salíamos Como que yo no comprendía o no medía como nada O sea en ese momento pues prácticamente yo quería seguirlo conociendo Saber hasta donde podíamos llegar Para cuando fuimos a Six Flags ya llevábamos unos días saliendo Unos niños prácticamente de 10, 11 años Nos vieron de la mano en este parque de diversiones Y nos dijeron Wow, ustedes son pareja o algo así Y nos dijeron Y nosotros de ¿Sí? Ya no quisimos como meterles más idios No, estamos saliendo Nos acabamos de conocer No, nosotros nos asumimos como una pareja Y desde ese momento pues yo me sentí mucho más protegido con él Porque de verdad me lo ha pasado increíble Después de esto pues como ambos estábamos sintiendo cosas por los dos Pero prácticamente él tenía que regresarse a hacer su vida pues real Es como que me quiso poner un alto Y me dijo como de Pues ya no hay que salir prácticamente ¿no? Porque yo me estoy clavando Tú también Y la verdad es que no sé si siento las mismas cosas que tú sientes por mí Y entonces Tras Así cuando me lo contó Cuando me lo dijo eso Ese mismo día yo tenía que arreglar unas cosas en el banco Y él lo sabía Entonces justo cuando yo iba para el banco Hacia una plaza Pues él me dijo que si nos podíamos ver Pero pues sentía yo que tenía que decirle las cosas de frente ¿no? O sea Pues aclarar lo que pasábamos Pasando cada uno de nosotros Yo estaba en el banco Y cuando él llega Pues yo estaba en una silla Y él llega y se sienta Y se pone de rodillas al lado de mí Y me ofrece una disculpa Y empieza a platicar Y pues ya me hizo llorar Ese mismo día Cuando íbamos caminando en la calle Había un puesto de flores Y fue un detalle muy hermoso El hecho de que se parara y me dijera ¿Qué rosa quieres? Y fue como Aquí está la flor que me regaló La tengo guardada en uno de mis libros Que es de mis favoritos Siguieron pasando los días Y pues seguíamos saliendo nosotros Diario nos veíamos Diario convivíamos Más de 6, 7 horas Hasta todo el día prácticamente Llega la oportunidad de que vayamos Hacia Acapulco Y pues yo sin pensarlo Así soy Yo hice el esfuerzo Aún quedándome sin dinero Aún pidiendo prestado Hice lo que pude Para irme con él Y decir Bueno pues aquí estoy Y quiero demostrarte Que voy a hacer todo lo posible Por estar contigo Y sí Me fui a Acapulco No sé O sea de verdad Ahorita lo veo Así lo veo Ya que ha pasado Pues bastante tiempo Y digo ¿Cómo es que lo hice? ¿Y cómo es que me aventé A irme de la nada con él? Pero bueno pues Creo que en el corazón No se manda Y a veces hacemos cosas De instinto Pero también sale chido Ahora lo que voy a hacer Es sellar mi maquillaje Con un polvo traslúcido O un polvo compacto Lo que tengas Lo que va a hacer Es sellar esto Va a ser darle un mejor acabado A tu maquillaje Hacer que te dure muchísimo más También los ojos son la puerta El alma dicen Por eso voy a regresar Ya que mis pisteñas Estén chidas Vamos Y ahora sí Ya pasaron prácticamente Dos minutitos Yo pasé los residuos De la brocha Por las orejas Y hacia el cuello Para que no parezca Que estás muerta Para que no parezca Que traes una máscara Y pues va a ser mucho más natural Todo este efecto ¿Vale? También no se les olvide Pasarlo por los párpados Lo que voy a hacer Para que mis pestañas Duren un poquito más Voy a agarrar un enchinador Lo que voy a hacer Es pasarlas Solamente por las puras puntas Porque no queremos Que nuestros ojos Queden tan artificiales Lo peor vino Cuando hubo varias veces Que durante las pláticas Me decía que Sus amigos habían dicho O habían hablado Como de mis cositas Y la neta es que No me agradaba Porque yo solamente Le argumentaba Como de Pues tú sales conmigo Tú sabes Cómo soy en la vida real Y no tienes que dejar Guiar por lo que la gente Comente Porque al final Pues al final del día Una pareja solamente Se compone de dos personas Y si tú permites Que alguien más Entre a la relación Pues está cañón Se dejó guiar Por lo que decían Conocidos O amigos Como es que Damián es esto Damián es lo otro O hace esto Cómo es para ti Cómo puede ser Que andes con una persona Así Cómo O sea Saben Yo estoy súper acostumbrado Porque al día Me llegaban Un chorro de mensajes Horribles Y todo el día Me tiran hate Pero él pues No está acostumbrado Esa no es su vida Y si le llegaban Dos, tres comentarios De algunos conocidos Pues obviamente Pues para él Era muchísimo A mí sí me dolió muchísimo Que se dejara guiar Por los comentarios De terceras personas Y no por lo que Él principalmente sentía Y ahí es cuando Me doy cuenta De que a veces Se afecta En donde vives En las formas De pensar distintas Que yo la respeto No la comparto Pero hubo cosas Muy lindas De verdad De su parte Hasta le mando foto A su madre De cuando estábamos Cenando juntos A veces subía historias A sus redes sociales De cuando estábamos juntos Me permitió subir los videos Y nunca me dijo nada Antes de irme a Chile Estuve a nada A nada De tomar un avión E irme a la ciudad Donde él vive Pero dije Y si no Y si está con alguien más No me atreví a poder viajar Y a poder decirle Lo que sentía Voy a darle Un pequeño toquecito Vean la cantidad Que voy a aplicar Que es súper poquito Que es de un labial rosita Es súper poquito Y lo que voy a hacer Es distribuirlo Por mis labios Completamente Para que de un toque bonito De iluminación No se vean deshidratados Y no se vean Así súper muertos Como mi vida amorosa La peor parte de la historia Viene cuando me dijo Que solamente quería Que fuéramos amigos Y que pues Para que estuviéramos bien Para que no hubiera problemas Porque quería seguir En contacto conmigo Pero pues yo realmente No lo veía como un amigo Como iba a ser amigo De una persona La cual quería Para novio Para la cual Pues yo sabía Que podíamos formalizar algo Y vivir un amor lindo ¿Saben? Porque yo estaba dispuesto Afortunadamente Por el trabajo que tengo Puedo moverme Puedo estar de aquí para allá Y él también logró Hacer algunas cosas Para que pudiéramos Estar juntos En donde él vive Pero desafortunadamente Pues yo creo que sí Le tuvo miedo al éxito Se ofuscó Por los comentarios Y por el que dirán De la sociedad Y lo que me sorprendiera Como de Güey Se supone por eso te gusté O sea Porque era diferente Porque era atrevido Porque era espontáneo Cambié por él Mi color de cabello Por el oscurecí Por darle la sorpresa De verme Más neutral Para su imagen Y para poder viajar A donde él vive Pues verme un poco más Más varonil Hice pues cambios En todo eso Empecé a perder Parte de mi esencia Por querer estar Más con él Me dolía muchísimo Verlo en línea Y no poder decirle Pues que lo extrañaba Aunque sí lo llega a ser Él también me extrañaba Porque me lo llegó a decir Había distanciamiento Me dijo que él no sentía Lo mismo que yo Que porque el que está Clavando únicamente Era yo Hubo cosas que nunca comprendí O sea de verdad Nunca comprendí Cuando me iba a ir a Chile Siento yo que Él no quería Que me olvidara de él Así como de ese vivir De viajes No quiero que se olvide de mí Y días antes me dijo Oye y si te vienes A acá unos dos semanas Conmigo Y yo estuve a nada De irme Estuve a nada De decirle que sí Después él lo pensó Después yo como que No accedí Regresando de Chile Lo busqué Y le dije que ya no Pueda seguir con la situación Que lo extrañaba Que lo quería Si tú no tienes nada Que decirme Pues quiero que te olvides De mí Quiero que ya me vuelvas A escribir Porque a veces me A veces me mandaba mensajitos Y yo siempre respondía Porque sí lo quería O sea era como Ojalá y en algún momento Se dé cuenta De que realmente lo quiere Y que estoy dispuesto A hacer todo Y a viajar Y a estar con él E irme hasta de mi ciudad Si es necesario Y lo mejor fue que nos bloqueáramos Y pues ya No nos volvimos a escribir Y terminó pues prácticamente Una historia de amor Que fue linda Muy muy linda Que disfruté Como no tienen una idea Borré todas las fotografías Que tuve con él Solamente guardé una Que fue la de Bellas Artes Que seguramente Va a estar apareciendo por aquí Esa vez fue muy chistoso Porque le tiré El café en su celular Y me dijo que no Voy a quitar las luces De los lados Para que vean Como se ve Y pues ya Con eso terminamos Este video Y quiero decirles Que si ustedes Están pasando por una situación Similar o así Lo primero que tienen que pensar Es en que ustedes Tienen que estar bien Y amarse Y ser felices Y si la persona No los hace felices No tienen que estar ahí Soportando Y queriendo Agradarle a nadie Ok Babys Por favor Síganme en mis redes sociales ArrobaDamiánDGC Suscríbanse a este canal Píquenle a la campanita Para que les llegue El alerta En cuanto yo sea un nuevo video Y pues por favor Dejen un comentario de amor Los quiero muchísimo Nos vemos en la siguiente Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye